Saludos. Mira, hay varias cositas que quiero poner clara contigo, por así decir, y también de cara a la gente, porque hay algunos temas en los cuales la opinión pública, sobre todo la sociedad, como que no está muy clara contigo. Tú me dijiste que no había miedo, etcétera, en fin, así que vamos a darle. Dale. Explícame el tema de Maybes Rodríguez. Tú sabes, tomando en cuenta la apreciación que tiene una gran parte de la sociedad hacia Marino Zapete, no había que ser un genio para que en el momento que se viese a un Hopperman defendiendo a la hermana de una figura política tan polémica, quizás más que el mismo Felipe Bautista, pues inmediatamente la gente te iba a caer arriba. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué diste ese viraje en el cual vemos a un Hopperman, digamos que al lado de la gente más frágil de la sociedad, y de repente está al lado de los poderosos? Pero es que la función de abogado no tiene que ver una cosa con la otra. Yo soy abogado y defiendo derechos, del que me los requiera y el que yo entienda que lo tiene. Maybes Rodríguez es una mujer, hasta donde tengo entendido, madre de tres niñas, decente, una profesional en la República Dominicana, y desde mi óptica fue utilizada como carne de cañón por una campaña política. ¿Qué pudiera yo decirte a ti ahora? Se rumora que Marino Zapete dirige la comunicación de Adam Cáceres, del caso Coral, y que la que fue su abogada, la señora Elsa Gutiérrez Guillén, ahora es la abogada de Adam Cáceres. Yo no he visto a nadie criticarla por eso. Entonces es que Marino Zapete está directamente involucrado con Adam Cáceres. Se rumora que él dirige la comunicación de su barra de defensa. Pero yo no lo voy a criticar por eso, porque esa es su profesión. Nadie puede criticarte a ti por ejercer la comunicación o hacer entrevistas, o porque yo me siente aquí. ¿Quién tomó como carne de cañón a Maybes Rodríguez? Una parte de la campaña política en las elecciones pasadas. ¿Una parte de la campaña política? Es así. Estamos hablando del PRM, entonces. Una parte de la campaña política en las elecciones pasadas. Explícame algo. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Maybes Rodríguez? Porque en el momento que tú aceptas su defensa, tú como buen abogado, ves los elementos del lugar, y estoy seguro que si tú entendieses que no podías ganar ese caso, no lo hubieses tomado. Es que tú estás partiendo desde la premisa de que yo estoy defendiendo a Maybes Rodríguez, que está siendo imputada de algo. Maybes Rodríguez no ha sido imputada de nada. No, pero... Maybes Rodríguez fue a la justicia a reclamar porque entendía que su honra había sido lacerada... Por un comentario de un periodista que desde mi óptica transgredió los límites. Me temo que eso tú no tienes que explicármelo a mí, sino a la gente. Bueno. Porque la que está confundida entonces es la gente, si a eso vamos. Correcto. Por eso de que tengas razón. Entonces me da la razón, y le da la razón a la misma Maybes cuando entendía que ninguna sentencia de ningún tribunal le iba a restablecer los derechos que ella reclamaba. Pero en qué... Porque ya la gente tenía su historia creada sobre ese tema. ¿En qué transgredió Marino Zapete? En decir que era suplidora del Estado. En decir que había sido favorecida con unos contratos cuando ni siquiera es suplidora del Estado y cuando nunca ha tenido contratos con el Estado Dominicano. A título personal, fungió como representante de una empresa durante un tiempo determinado. Aproximadamente 60 días. Pero eso es un caso cerrado ya. Mira, pero Marino Zapete ha dicho que va a ser una especie de, por así decir, contrademanda. Marino Zapete vive diciendo muchísimas cosas. Pero si fuese el caso, tú volverías a defender o a representar más bien a Maybes Rodríguez. Sí me lo pide, sí. ¿Por qué no? Bueno, actualmente la relación entre ustedes no hay ni un... Normal. Ok. Mira, otro tema. Mucha gente no sabe o aún desconoce que tú asumiste, digamos, la representación legal en el caso del tema de Villa Altagracia de Elisa Muñoz, que era la pareja sentimental recién casada, de Joel Díaz. ¿Cómo se dio eso? Tú buscas el caso, te llaman a ti. ¿Cómo se concretiza eso? Recibí la llamada de una persona de San Francisco Macorís, de Senoví, porque una parte de la familia de Elisa Muñoz es de allá. Me pidieron autorización para darle mi teléfono, le dije que sí. Me escribieron primero por Instagram, luego me llamó su papá, me escribió su hermana Perla. Me pidieron ayuda y se la di. Pero tú eres ya la parte que representa a Elisa Muñoz en el proceso, en lo que va del caso. ¿Te ha llegado algún tipo de información que te completa manejar como abogado y que no se tenga la opinión pública? La opinión pública a veces es muy sabia y en este caso en particular podemos decir con certeza que la realidad del caso salta a los ojos de todos. Esa patrulla policial tenía instrucciones específicas de no cumplir con los protocolos policiales y agredir de manera fatal a quienes se encontraran ocupando un carro con característica parecida a esa. Eso fue lo que ocurrió allí. Pero ¿qué había ahí? Y terminó con la vida de esas dos personas. ¿Un tumbe, un ajuste de cuentas? Eso yo no pudiera decírtelo porque estuviera cayendo en el ámbito de la especulación. El abogado que defiende al coronel Mariñez dijo que es un ejemplo para la sociedad. ¿Tienes tú alguna información de, digamos, del perfil del coronel que, digamos, que te haga o discrepar o estar de acuerdo con eso? Mire, yo no puedo afirmarte ni una cosa ni la otra, ni si es un ejemplo o si no lo es. Lo que yo te puedo decir es que él está imputado bajo argumentos serios y evidencias iniciales de la comisión de esos hechos y que por derecho fundamental tiene que ser presumiblemente inocente hasta que se le demuestre lo contrario en un tribunal de ley. Mientras tanto, la función que yo he asumido como abogado es acompañar al Ministerio Público en este proceso y presentar las reclamaciones por la terminación de la vida mediante esa tragedia en contra de Elisa Muñoz. ¿Podríamos ver en algún momento a un Hopperman defendiendo, por ejemplo, o representando la defensa de, digamos, un Félix Bautista, un Jean Alain u otra figura sonora de la política local? ¿Por qué no? Pero algo tendría que darse internamente en ti que te permita asumir algo que a simple vista hacia afuera se ve como contradictorio. Pero es que la función de abogado no tiene nada de contradictorio. Unas veces el destino te pone de un lado de la barra, otras veces te pone del otro. Por eso te ponía el ejemplo de la abogada Elsa Gutiérrez, la que fue abogada de Marino Zapete. Hoy en día es parte de la defensa de Adán Cáceres. Sí, la recuerdo. Y yo la tengo que criticar por eso. Y yo tengo que desnostarla por eso. Y yo tengo que insultarla por eso. No. Ella estudió y se formó para eso. Y qué bueno, porque es una abogada que tiene muchas condiciones. ¿Cuál es la ética y la moral de un abogado? Lo que sucede es que la ética del abogado viene dada con los asuntos que asume, no con los que se ven hacia afuera o con lo que el tercero percibe. La ética del abogado va directamente relacionada con su cliente, no con el tercero. A nosotros nos contratan para defender una parte de la verdad. La otra parte la defienden los contrarios. Mi ética no tiene nada que ver con el contrario. Tiene que ver con quién represento. Ahora, hay unas fronteras. Háblame de esas fronteras. Hay unas fronteras de lealtad procesal frente a los litigios y frente al proceso que están claramente definidas. Hablando de lealtades, ¿es cierto que los abogados venden casos? Sí, es cierto. Eso es una historia bastante vieja aquí. ¿Cómo podría una persona, una persona cualquiera, de cualquier tinglado de la sociedad, protegerse de eso? Bueno. Protegerse de que tu abogado no venda tu caso. Aquí la responsabilidad civil del abogado que existe, esa responsabilidad patrimonial cuando el abogado comete una falta o transgrede el ámbito del apoderamiento, es un terreno que ha sido poco explorado. Pero, así como en cualquier profesión y en cualquier relación de un contrato sinalagmático como el del abogado, que aunque tiene obligaciones de medios, cuando comete una falta imputable voluntariamente o hasta involuntaria, puede comprometer su responsabilidad civil. Y, claro está, puede también comprometer su responsabilidad disciplinaria, porque tenemos un colegio de abogados ahí que ha sancionado y sanciona abogados por la comisión de esas faltas. Te han acusado a ti de eso. ¿Quién? Creo que el padre de la joven Emily Peguero dijo algo en una ocasión y algunas personas también, digamos, te han vinculado a ese contexto. ¿A cuál contexto? A ese que te he señalado. ¿De vender un caso? ¿Cuál caso en específico? Este señor, el padre de Emily, habló de eso, aunque luego se retractó de aquello. Ah, ¿se retractó? Ok. Disculpa. Entonces se retractó. Mira, mira qué injusta es la vida. Pero, de eso estamos y para eso existimos los abogados. Marlene Martínez fue condenada a dos años. ¿Tú sabes cuánto año cumplió? Tres. Tres. ¿Tú sabes cuántos incidentes se le presentaron a un avias corpus de Marlene Martínez? Tú me dirás. Ocho. ¿Sabe quién los presentó? Yo. ¿Sabe cuánto año condenaron a Marlene Martínez? Treinta. ¿Sabe cuánto viaje di yo a San Francisco de Macorí con mi propio pecunio? Tú me dirás. Setenta y tres. Mi mayor satisfacción es ver cuando el señor Genaro Peguero se destapa con uno de sus problemas a decir más allá de lo que la ley le permite y dañando la honra de quien incluso le ha ayudado, es cuando su propia familia, sus hijos y la que fue su esposa me llaman para pedirme disculpas en nombre de él por la vergüenza ajena. Esa es mi satisfacción. No hay entonces, digamos, cambiando ya de tema, en el aspecto de este debate público que se ha suscitado en torno al Código Penal en República Dominicana y a la Ley de Extinción de Dominio, que por un lado se ha dicho que se ha criticado el tema del cúmulo de penas. Por ejemplo, en mi caso, como ignorante del derecho, lo que veo desde fuera es más bien como una especie de diatriba política, por así decir, en donde tienes a un Servio Turbio por un lado y tienes a un Alexis Jiménez por el otro y tienes el debate de la Ley de Extinción de Dominio. Yo creo que tú me hables de lo político primero, porque creo que aunque esto tiene un basamento jurídico, lo que mueve esto es realmente los intereses políticos. Si tú lo has dicho. Lo que pasa es que veo como que, oye, veo un asunto como de que lo que conviene es que se apruebe una Ley de Extinción de Dominio que no tenga carácter retroactivo. Porque así el grupo... Que ninguna ley tiene carácter retroactivo. Bueno, se habla del aspecto penal y civil. Tampoco en materia civil puede tener aspectos retroactivos. Pero bueno que tú aclares, porque oye algo... La ley solamente se aplica para el porvenir. Ustedes tienen que hablar porque oye algo, aquí el debate es, oye lo que se ha dicho, que si la Ley de Extinción de Dominio tiene carácter retroactivo sobre la base de lo penal, o si no lo tiene, sobre la base de que es un asunto civil. Se está confundiendo a la gente entonces. Ninguna ley, de la naturaleza que fuera, puede aplicarse retroactivamente. Ninguna, de la naturaleza que fuera, lo que sucede es que mientras el periodismo y la comunicación se sigan utilizando para empujar intereses políticos y partidarios, la República Dominicana no va a avanzar. Pero me da la razón entonces. ¿Qué te dije? Te dije al principio. La primera vez que yo me presenté en Telenoticias hace más de siete años. ¿Tú sabes cuál fue el primer tema que yo traté? Vamos a ver. La Ley de Extinción de Dominio. Siete años atrás. Una ley modelo de las Naciones Unidas que tiene siete, ocho años dando tumbo en el Congreso. Es una ley de decomiso civil de bienes que le permite a los estados decomisarle bien a personas que han sido imputadas o que son presumiblemente que provienen de actividades ilícitas aunque no hayan sido condenadas penalmente. Que se previó primero para el tema del narcotráfico porque hacían acuerdos en Estados Unidos cuando eran pedidos en extradición y luego regresaban a la República Dominicana a reclamar los bienes que habían obtenido claramente bajo el producto de actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces, el mismo tema del Código Penal Dominicano es un tema que cada vez que está a la puerta de ser aprobado aparece un pelo en el sancocho y viene para atrás y vendrá para atrás. ¿Tú sabes por qué? Porque a los que no les conviene que aprueben el Código Penal es a los que ejercen el poder actualmente porque no se puede aplicar para atrás. No es lo que estaba. No se puede aplicar para atrás. Pero espérate, espérate, joven, espérate, a ver si entiendo. A ver si entiendo. Tú me estás diciendo a mí que pase lo que pase, pase en el Código Penal que sea, la ley de extinción de dominio que sea, no habrá forma en términos jurídicos en las que se le pueda, por ejemplo, digamos, expropiarse, que a ver la palabra, bienes a un funcionario del pasado gobierno que se comprueba que son corruptos. Yo no he dicho eso. Explícame bien. Yo te estoy diciendo que bajo los instrumentos nuevos, no. Bajo los que tenemos, sí. O sea, que lo que conviene si se quiere ver funcionarios del pasado preso es que se quede el Código vigente. No. Hay que hacerlo con la ley que está vigente en el momento de la comisión del hecho. No cambiar. En el momento de la comisión del hecho, si el hecho que se está juzgando en el momento que se cometió tiene una norma y esa norma fue posteriormente derogada y hay una norma a futuro, tú no puedes juzgar el hecho pasado con la norma futura. Tienes que juzgarlo con la que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Ok, deja ponerme más bruto ahora. Por favor. La siguiente pregunta, ignorante del derecho, Derecho 01. Si yo, por ejemplo, cometo un acto equistoloso y se da una reformulación o una aprobación de un nuevo Código Penal, pues ya entonces, que se falló, a mí no se me puede juzgar bajo un marco jurídico derogado. Correcto. Pero también te voy a poner un ejemplo más específico. Este nuevo Código, que yo lo deseo con ansias porque trae tipologías penales muy necesarias que no viven lacerando constantemente como sociedad, pero no tenemos forma de castigarla como el tráfico de influencias, el que traficó con influencias en el pasado no puede ser condenado por tráfico de influencias si la ley no estaba vigente en ese momento. Ahora, el que cometa tráfico de influencias desde el momento de la aprobación del nuevo Código puede ser procesado por ese tipo penal. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahora, escucha esto. Si una persona es reincidente, si un funcionario o figura pública es reincidente en un hecho doloso de cara al erario público, ¿podría entonces, cuando se le vuelva a juzgar bajo un nuevo Código Penal, tomarse en cuenta los hechos del pasado como referencia? Los hechos del pasado pueden ser tomados en cuenta al momento del juez valorar la imposición de la pena que va a imponer, pero no como un agravante de un ilícito penal. Ahora, ¿cómo es eso que tú dijiste unos minutos atrás de que a quien le conviene que no se apruebe el nuevo Código es a los funcionarios actuales? Háblame de eso. Mira, los tipos penales que hay ahora sobre corrupción, que están claramente definidos, que son aproximadamente siete u ocho distintos, no pueden, como te dije, retrotraerse a juzgar hechos del pasado. Tendrán necesariamente que encajar en hechos presentes. Y quienes están administrando actualmente el Estado son personas distintas a los del pasado. Entonces, no es cierto que es a estos a los que no les conviene el nuevo Código. Esa es la lógica que yo te he mencionado. A mí no me interesa si es PLD, PRM, PRD, lo que fuera. Las siglas me dan tres pitos. Lo que te estoy diciendo es que el argumento jurídico en voz de algunos periodistas de que es a los del pasado a los que no les conviene, no tiene ningún tipo de sustento y es palabrería vacía y barata. No, te comprendí al vuelo, por eso te hice la pregunta. Volviendo a lo de Emily, caso a Emily, ¿debió salir o debió permitírsele a Marlene Martínez salir del país? Ya había cumplido condena a Neode. Ya no había ninguna limitación para restringir su derecho. Mira, hoy, justamente hoy, se cumplen 25 años de la muerte del niño Llenas. En 5 años, Mario Redondo podrá salir de la cárcel o ahora puede solicitarlo, pero no lo ha hecho. Cuando él salga en 5 años o su cómplice, que ya salió de la cárcel, puede ir a Boca Chica, puede ir a Puerto Rico, puede ir a Miami, puede ir a Haití, puede ir donde quiera. ¿Tú sabes por qué? Porque ya cumplió su condena. Ahora, la condena que Marlene Martínez no ha cumplido es la condena social, porque la gente todavía está pendiente de ella. Imagínate, si no la ha cumplido, que tuvo que salir de la sociedad dominicana. Hay personas que sospechan que tú tienes, digamos, alguna apetencia política, por así decirlo. Yo sé que de repente te han hecho esa pregunta, así que yo te la voy a reformular. ¿Qué situación tiene que darse socialmente para ver a un José Martínez Hopperman aspirando a algo? Mira, yo quise ser defensor del pueblo. No me fue muy bien, pero los políticos no son muy sinceros. Ni unos ni otros. Yo creo que la política no está diseñada para mí. La política partidaria que se ejerce en la República Dominicana. Es una política de simulación, es una política de mucha comunicación vacía y nada de sentimientos. A mí ese tipo de política de verdad que no me atrae para nada. Yo creo que mientras el sistema sigue siendo como es, yo no busco nada por ahí. ¿Tú estás de acuerdo con que se tenga una Suprema Corte de Justicia y un tribunal constitucional como máximo órgano regente de la justicia de la República Dominicana? Totalmente. La, digamos, la inducción del juez José Alejandro Vargas al tribunal constitucional fue beneficiosa para la lucha contra la corrupción. Te lo digo porque quizás de repente desde donde él estaba podía hacer más. El magistrado Alejandro Vargas, a quien tengo el placer de conocer, era amenecedor de cerrar su carrera en el tribunal constitucional. Creo que reconocerle eso es un acto de justicia para él. ¿Desde cuándo era merecedor de eso? Desde el momento en que el poder político lo decidió, porque eso lo decide el poder político. Lo decidió Abinader ahora, pero él tuvo una comparecencia casi dos años atrás con Danilo Medina. Y no fue tomado en consideración. ¿Fue eso una desconsideración? No, porque yo conozco jueces que merecen igual o más que él estar ahí y lamentable no han podido llegar. Te puedo poner el ejemplo del magistrado Juan Alfredo Villagilama, que para mí debe ser uno de los jueces más preparados que tiene la República y se encuentra en la corte de San Cristóbal. Entonces, eso no lo exime o no lo coloco en una posición distinta de todos sus compañeros o pares. Ya me dijiste que de repente la política no es para ti, pero ser candidato es algo diferente a ser funcionario o asesor. No descartamos que en algún punto incluso el mismo presidente Luis Abinader te ofrezca algo. ¿Tú lo aceptarías? Mira, es que yo soy abogado y yo estoy bien donde estoy. O sea, yo no creo que yo pueda irme a una oficina pública bajo el esquema que hay actualmente. No creo. ¿Cuál es el esquema que hay actualmente? Es una política vacía, sin sustento social. Una política líquida, qué sé yo, Sigmund Bauman. Sí mismo, líquida. Mira, algo que no se puede quedar. Hablaste de la opinión pública, hablaste de los comunicadores. Pude percibir o no evité sentir cierto dejo de crítica. Entiendes tú que en la explosión comunicacional que se está viviendo con fenómenos como YouTube, las plataformas sociales, que son cosas que dudo mucho que se hayan visto venir algún comentario y o crítica con todo esto. Pero cuando tú ves a la iglesia católica confluir con los gremios y grupos evangélicos en la opinión de que hay muchas personas en los medios, tradicionales y no tradicionales, ejerciendo de manera arbitraria, atropellante y extorsionadora la comunicación, ¿tú crees que están equivocados? Pero es que... ¿Tú crees que están equivocados? Hay un problema. En estos días, y te voy a poner el ejemplo, sin mencionar esa persona, un compañero suyo, guardando las distancias de la ética, que te reconozco bastante bien, emitió un comentario diciendo que mi participación en el caso de Elisa Muñoz implicaría la libertad del coronel Mariñez. Hoy el coronel Mariñez tiene un año de prisión preventiva. Entonces, ¿quién recoge esas palabras que escucharon otros por ahí? Cuando tú laceras la honra y la consideración de una persona sin ningún tipo de prueba, ¿quién recoge eso? ¿Acaso vamos nosotros a arrancar una andanada de demandas, intimaciones y puestas en mora en contra de cualquiera que se llena la boca con el nombre de uno para tomar un minuto de popularidad o un segundo de atención? La realidad es que no. O sea, importantizar ese tipo de personas con reclamos ante la justicia, que tiene tantas cosas importantes que hacer, es un contrasentido. Pero duele e incomoda. Escuchar a gente que no ha construido nada, destruir lo que el otro construye. ¿Cerraron su ciclo histórico político, Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina? No lo sé. La política es una ciencia muy viva que cambia constantemente. Ok, desde tu perspectiva, ¿le conviene la evolución política de República Dominicana que cualquiera de esos tres vuelva al Palacio Nacional? Yo siempre he sido abandonado de la renovación. Renovación. Ojalá que todo lo que tengamos sea nuevo y que podamos respirar cosas distintas. Ojalá que los que se postulen y los que vayan a la contienda política sean personas con ideas nuevas, más frescas y mucho más renovadas. ¿No percibes tú que al momento que la sociedad critica al quehacer político por el tema de la corrupción, se están omitiendo dos cosas? El papel de los empresarios en eso y también el papel de la misma clase media que durante mucho tiempo fue consentida con el PLD. Mira, Neudi, los políticos son un reflejo de la sociedad en la que ellos se desenvuelvan. No son distintos ni unos ni otros. Es lo mismo que pasa con el tema de la Policía Nacional. Esos agentes policiales que tenemos son fruto de la sociedad que tenemos. Es así, funciona así. No son extraterrestres. No lo traen de otro sitio. No lo traen de Suiza, de Holanda, de Inglaterra. Son dominicanos. Pero hablaste de policía. Y el dominicano, por su propia naturaleza, le gusta el chance, le gusta lo dado, le gusta meterse alante en la fila del otro. Esa es nuestra naturaleza. La última sería un total contrasentido. Es imposible. Pero creo que la policía merece una renovación, una reforma profunda que la desente un poco, que se empiecen a formar policías desde los rangos más bajos, porque ya los que están ahí hace tiempo ya tienen muchas mangas. Usted le podrá decir todo lo que quiera, pero ese dico duro ya está grabado ahí. Con años y años de violaciones de derechos, cosas medias mal hechas, etc. Operación Coral es el tema, digamos, jurídico del momento, de la justicia independiente de Luis Abinario. Yo he explicado en unas ocasiones qué tan dependiente podría ser esa justicia. Pero tenemos ahora al general Adán Cáceres. Dicen que vienen otros por ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu lectura de la Operación Coral, el juego político, porque esto afecta, al menos en cuanto a la imagen, al PLD? Mire, yo no sabía que los militares participaban en partidos políticos. Aparentemente, hasta donde sé, creo que lo tienen prohibido. Adán Cáceres es un mayor general, creo que del ejército de la República Dominicana, si mal no me equivoco, o de la Armada. Y ha sido imputado de unos hechos bastante graves. Yo leí la solicitud de medida de coerción de Adán Cáceres. Tiene que irbanar una defensa muy buena. Muy buena. ¿Qué hay detrás de la Operación Coral, según tu lectura? La búsqueda de justicia. Búsqueda de justicia. Es que de lo que se le imputa a Adán Cáceres es un secreto a voz en la República Dominicana de hace años. Aquí todo el mundo sabe cómo funcionan los cuerpos castrenses y cómo a los jefes hay que llevarle su diezmo. Eso todo el mundo lo sabe, eso no es de ahora. Ahora, qué bueno que llegó el momento de que se ponga un freno a eso. Y eso hay que aplaudirlo. Ahora, tampoco quiero yo condenarlo antes de que lo haga el tribunal. Él tiene su presunción de inocencia. Ahora, tiene un expediente encima bien armado. Tengo que reconocerlo. Pero por Dios, aquí hemos visto militares cultivar fortunas inmensas. Hemos visto políticos cultivar fortunas inmensas. No de ahora, de ayer, ni antes de ayer, ni tras antes de ayer. Desde el 1930 para acá. ¿Deben Miriam Germán, Jenny Bernice y Wilson Camacho temer algún tipo de represalias por alguno de estos militares? Yo creo que no. Yo creo que esos tiempos ya pasaron. No me parece. Nada de qué preocuparse. No me parece. O sea, que hay militares que según tú deben dormir con ropa. No me gustan esas afirmaciones. No me gustan, no las apoyo. Ni para militares, ni para políticos. Llevar desasosiego a otra persona no es mi estilo. Ahora, el que tenga sus hechos y sean perseguidos, qué bueno, que la justicia decida si han sido culpables de los ilícitos que se le impugnan. Eso es lo que nosotros tenemos que empujar como sociedad. No arengar como monos los queremos presos. No se trata de eso. La lucha de justicia de la impunidad histórica de la República Dominicana que el pueblo reclama no es una venganza, es justicia. Hopperman, gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos en el ámbito jurídico con nosotros. Hay unas cuantas cositas que había que dejar claras. Por ejemplo, me voy de aquí sabiendo entonces que el PLD, según lo que tú has planteado, no tiene nada de qué preocuparse. Porque si ocuparse el código penal por la ley de justicia de dominio, al no ser retroactiva, pues ya quedaron limpios. No, no han quedado limpios porque tenemos tipología penal capaz de condenar hechos. Pero por Dios, aquí se condenó un expresidente con la misma legislación que tenemos hoy. Está bien. No lo recuerda, te refleja con la memoria. Te refleja con la memoria. En 1988, ¿quién fue condenado por corrupción? Jorge Blanco. Así es, ¿con el código que tenemos hoy? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos leyes para condenar hechos. Lo que yo he tratado de explicarte es que los hechos, desde el momento antes de la aprobación del nuevo código hacia atrás, tendrán que ser juzgados con las leyes que estaban vigentes en ese momento. ¿Dieron bien ahí? ¿Dieron bien ahí? Sí, claro. ¿Vamos a bajar? ¿Ale? ¿Ale? No, 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 no Gracias por ver el video.